Escuche, a partir de hoy, el Condado de Los Ángeles activa los mecanismos para empezar a ofrecer la tercera vacuna de refuerzo o booster shot contra el coronavirus. Julio César Ortiz nos dice qué grupos son elegibles para solicitarla y los beneficios de recibirla. Más de un millón de residentes del Condado de Los Ángeles que recibieron la primera y segunda dosis de la vacuna Pfizer ya pueden solicitar la tercera vacuna de refuerzo siempre y cuando hayan pasado seis meses desde la segunda dosis. La vacuna disminuye la potencia, entonces por eso la tercera dosis es como para reenforzar las vacunas que ya uno ha recibido. Los grupos elegibles para la vacuna son los mayores de 65 años, los residentes y empleados de asilo de ancianos, personas de 18 a 64 años con condiciones preexistentes y todo aquel entre 18 y 64 años de edad, con trabajo de alto riesgo como empleados de la salud, cuidado infantil, personal de emergencia, maestros y trabajadores en refugios y prisiones. El virus no se puede mortificar por teniendo la vacuna porque uno se está dando las defensas y está usando el ergonomismo para poder peñar el virus. El Condado de Los Ángeles le confirmó a Noticias Univisión 34 que de ser necesario tiene la capacidad de vacunar a 130 mil personas al día sin tener que abrir los megacentros que se usaron cuando inició el proceso de vacunación. Dicen, si es elegible, vacúnese. La potencia de la vacuna se va reduciendo, entonces vacunarse con un resfuerzo va a provocar que el sistema imunológico produzca los anticuerpos y los podemos medir con tiempo para ver si realmente se mejoraron. Y con la temporada de la influenza iniciando, se recomienda también recibir la vacuna contra esa enfermedad anual. Que se pongan primero en la vacuna de COVID y ya después dos semanas después y se sienten bien para que no haya esas dudas de que a lo mejor la vacuna provocó otra cosa. Le recordamos que la vacuna de refuerzo solo está disponible para los que recibieron la vacuna Pfizer. Por otra parte, se anticipa que la Moderna se estará ofreciendo la primer semana de noviembre, mientras que la Johnson & Johnson antes del 31 de diciembre. Desde el centro de Los Ángeles, regreso con ustedes al estudio. Gracias, Julio, por esta información.